hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de enter the game vamos a ver si llegamos a los policías que te jubilas, no te puedes jubilar si no me ayudas ¿se podrá mejorar al policía? a lo mejor con algo en trancafe ¿un bonus? no sé si habrá un bonus ¿un dumpling? ¿el dumpling? vale, aquí no hay nadie menos mal que son inmortales los hijos de puta, yo también quiero ser inmortal atacáis donde voy a estar pero yo no voy a estar ahí pringaos masurin porfamor se tu... ya me lo imaginaba pero pero trabuco pedazo trabuco 24 30 30 ui, abajo ostia vamos a recargar 30 30 30 31 30 31 32 32 32 33 Ahora mira, me sirve de escudo. Esta es más majareta que magnate. A ver, me pongo esto aquí. Alá, el bote este vacío sirve para coger objetos. Cogería lo que hay dentro. Pero me voy a guardar porque antes me he encontrado, en donde estaba la placa del tío este, me he encontrado un cofre de estos de Ray. Así que, por si acaso, ahora vamos a comprarla aquí. Mira, se puede hacer zoom y desto. Bueno, espérate, primera vez. Venga. Vale. Es que antes me he encontrado con una estatua que no sé qué cojones se supone que me ha dado, sinceramente. Este inmenso cañón de rayos se desarrolló como parte de un intento de conseguir los contratos militares de la hegemonía. El flujo constante de energía científica intensa que dispara es un gran ejemplo de lo que pueden conseguir la física y la ingeniería. Exactamente. El hierro grande es un revolver peculiar, creado acoplando cañones adicionales a un Magnum. En realidad los cañones no están conectados a la recámara, pero disparan de todas formas. Hace décadas, los balines descubrieron la existencia de los armeros humanos. Desde entonces han intentado durante años a producir el arte de la fabricación de armas con resultados diversos. Hierro grande. Aquí está. El magnaty. P,- Es un engenador dritter. Puede estar la 코로나 de la persona, pero no hay ningún petróleo o Roadmap. Aquí hacemos las mascotas de la tentación de los dos de un troops. Aquí es statt obstruction de velocidad de aplicación de acuerdos medianteodarce acuerdos. en runes anteriores. Bien. Amuleto de caos. Fogueo mayor. A lo mejor me interesa. ¡Oh! Puedo, puedo, puedo. No puedo usar el fresco. Qué pena. A ver. Solo me quedas tú. ¿Dónde está Magnaty? ¿Dónde se ha metido? ¡Ah, coño! Que la han dejado tonto. ¿La han matado? Se supone que la han matado. No me lo esperaba. A ver qué me das. Me gusta y me gusta. Pronto mandaré a mi hija a la universidad. Venganza descarrilado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasao? Pero no tengo yo. ¡Ah! ¡Me la han matado! No es infinito. Mierda, me ha dado. Estamos un poco jodidos, eh. Por lo que luego lo veo porque... Me ha subido la maldición. Y no me gustó la mierda. Y encima me he quedado sin Magnaty. No se llama Magnaty, pero me he quedado sin él. Un poco blanco. Un poco blanco. Venga. Así tengo para curarme. ¡Uf! No me gustas una mierda. Tú no me gustas hijo de puta. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 Tenía el que quema. Ahora vengo. Ahora vuelvo. Vamos a... ...violar la... ...la primera... A ver si me toca. A mi me gusta más la otra. Vale, ya estamos por aquí. ¡Ah! ¿En serio? ¿Qué hijo de puta ha diseñado eso? Que no me das. Espera, tenía yo tres. Joder, pues tenía parado de... ...me cago en la puta. A ver, pues... ...el que me espacola... ...el que iba a dar a la puta. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Mierda. Joder. No hicimos un segundo y no... Estamos quedando sin... Y esto? Uh! Armas de cuerda. Este no me gusta. Tengo... Este. Mmm! Joder. Me he quedado sin escudos. Sois un normal. Mierda. Mala. Es que cuando explotan las cosas se mueve la pantalla y me queda un poco. De esto. El truco maestro. Desaparecer para aparecer. Hostia. Menos mal que no es de los que quiten. Hostia. Dios mio, ya para. Hostia. Puta casa, coño. El de la escopeta de esta mesa 3 creo que me ha salido bastante bien. Sinceramente. Venga, listo. Favor de la fortuna. Úsalo para tener suerte. Un disparo. Un disparo experimental utilizado por una... Una armazmorrista especialmente afortunada. Al final no bastó para salvarle la vida, pero desde luego la alargó. Úsalo para tener suerte a favor de la fortuna. Un disparo de la fortuna. Un disparo de la fortuna. Voy a querer el tío que ataca, que ataca a donde voy a estar, ese no me gusta, no me gustan esos. Están solos buenos, pero no me gustan esos. Trabajo no es bueno, pero por arriba. Esto de que no les afecten las trampas tampoco me gusta especialmente, me cago en la puta. No es justo, pero bueno, creo yo. Como mínimo les empujen, esto está lleno de injusticias. Hombre, marcador oscuro Big Bang. Vale, pues la llave la va a tener el jefe de piso. Vamos a ver quién es, bien, esta me encanta, es fácil, es fácil, relativamente. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vamos a ver lo que es esto. Vamos a ver lo que no toque. ¡Mierda! Joder. Creo que además me a dado dos veces, joder macho. Y encima que no te quedaba nada de pit. La M16 cuando jugaba Call of Duty era mi favorita, a ver tu te reías de mi, esto toma por culo Oye, yo no te he invitado, dice, saludos joven, no temas, no soy miembro de los ar muertos No, soy una muerta de diente normal y corriente, no es lo que me hayas concedido la libertad, he cruzado océanos de tiempo para encontrar este lugar, espero que mis esfuerzos sean sustitutos He demasiadas filtraciones de luz en la brecha, te quiero quedando en tierra Guiad Me tenía que dar, joder, me tenía que p*** En fin En fin Y este que necesitaba, necesitaba tres escudos, ¿verdad? Los tenía, los tenía, todavía no No me las he comido, pues, no sé muy bien por qué, supongo que no tenía suficiente hambre, pero... Pero me c*** en la p*** A ver, alguna rosita, por favor A ver si puedo acumular tres también aquí Creo que la respuesta va a ser un no Un hermoso no A ver si... ¡Vale! Tenemos al señor Cactus, tenemos esta y tenemos la M16 No se me olvide que la M16 tiene unas cuantas de falta Vale Es posible que tuviera La cosa esta de la fortuna Y no la hubiera usado La mena En el anterior Y me dieran por eso Estuve a punto de sacármelo Me cago en la puta, macho ¿Por qué me quedan trancado ahí? Dios, esto debería quedarse plano Tronco, eso sí que no es justo Y las recompensas siguen siendo Una mía, macho Me he caído porque soy subnormal La vez que ya ¿Va a lao? ¿En serio, tronco? O sea, ¿qué coño pasa? No tengo más No tengo más Creo que tenía llave No tengo nada, hostia Estaba encima del... Estaba encima del... Era ver si había caminos invisibles Lo que te quedo Como no se está por ahí Pero yo me he caído He dicho por acá ¿Que andamos con eso? ¿Verdad? 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 Ah, ese me ha dado, ese ha ido a por mi, bueno, o sea, la apoyan, ok, lo bajamos aquí Muchas gracias por haber visto el vídeo, por haberme acompañado y todo eso, en la descripción tenéis en la descripción y nada, nos vemos, chao.